Gracias al aplicativo denominado El Equipu, es posible saber cuánta energía consumimos en casa y cuánto nos cuesta según los equipos electrodomésticos que utilicemos. El objetivo es contribuir a reducir el pago del recibo mensual de la energía eléctrica, además de proteger el medio ambiente reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. El Equipu es un aplicativo fácil de ubicar en Internet. Solo es necesario ingresar a la página web del Ministerio de Energía y Minas. Luego, identificar el banner del Equipu. Seleccione la opción Evaluar. Escoja los equipos, visualice y analice cada resultado. Por ejemplo, si desea calcular el consumo de su refrigerador, cliquee aquí y sale una lista en la que puedes observar el consumo de energía que genera la refrigeradora, así como el costo por mes de uso de este electrodoméstico. Y desde allí, se podrá añadir a los diferentes equipos eléctricos que tenemos en el hogar, además de conocer también la energía y costo de los focos de luz que utilicemos en el hogar. Un buen hábito a inculcar entre los menores es que la puerta del refrigerador debe ser abierta lo menos posible y cerrarla con rapidez, a fin de evitar un gasto innecesario de energía. Por ejemplo, una refrigeradora de 250 watts de potencia utilizada a las 24 horas del día genera un costo de 73.8 soles al mes. Si utilizan la televisión o los playstation no deberán dejarlos en el modo de stand-by si no son utilizados. Por ejemplo, un playstation 4 en modo stand-by consume 130 watts. Según la aplicación encendida todo el día, al mes le costaría 38.38 soles. Recuerde que de ustedes depende ahorrar energía para evitar pagos excesivos y también cuidar el medio ambiente. Ahorre en familia. Con esta aplicación ya no tiene pretexto.